www.feyyaz.com El drama de una familia a la que le han arrebatado la casa donde vivía desde hace casi medio siglo. Toda la casa me la han quitado, todas mis cosas. Un local partidario instalado en el inmueble usurpado, la inacción de las autoridades y una mujer que se atribuye un parentesco muy cercano al mismísimo presidente de la República. Ella dijo que no le iba a pasar nada porque era prima del señor presidente de la República, Alan García Pérez. En octubre del año pasado, una horda de vándalos y matones tomó por asalto esta casa de la avenida La Molina. Sus únicas habitantes fueron desalojadas. Delia Giga, una mujer de 83 años postrada en una silla de ruedas y su hija Angélica Kishimoto, enferma de cáncer. Y ahí nomás vivíamos mi mami y yo, nada más. Esta propiedad fue construida por la familia en la década de los 60's. Al fallecer el padre, su viuda Delia Giga le entregó la administración de los bienes familiares a su hijo Fernando Giga, a cuyo nombre fue inscrita la propiedad del inmueble. Por tradición japonesa, mi mami, como es el único hijo varón, le dio a mi hermano para que administrara todos sus bienes. Sin embargo, Fernando le cedió un tercio de la propiedad a su madre, pero poco tiempo después enfermó de cáncer y falleció. Inmediatamente después, su viuda, Rosita Zucazán, quiso tomar posesión de todo el inmueble. Pero Doña Delia Giga le interpuso una demanda que finalmente ganó reconociéndole la propiedad de un tercio del predio. Sin embargo, tras varios intentos de desalojo, el 30 de octubre del año pasado, una banda de matones desalojó a la mujer de 83 años y a su hija a la fuerza. Los vándalos rompieron chapas y puertas y sacaron a la calle buena parte de los muebles y pertenencias de Doña Delia y su hija. Pero muchas cosas de valor simplemente desaparecieron. O sea, además de desalojarlos, les han robado. Sí, por supuesto, porque no nos han entregado al contrario. Estuvieron botando y yo estaba como una basurera buscando ahí qué es lo que podía recuperar algo. Para sorpresa de ambas mujeres, poco tiempo después del desalojo, la casa donde habían vivido durante medio siglo, se había convertido nada menos que en un local partidario aprista. Eso del partido fue cuando terminó de votar y todo. Allá creo que a la semana empezó a poner, ¿cómo le llama eso? Pancarta, ¿no? Todo eso de la casa de aprista, toda esa cosa. Pero regresemos al momento del desalojo. El hombre que dirigió la violenta operación se llama Rafael Milton Arzápalo Ledesma, quien asegura que le compró la casa a la viuda del hijo de Doña Delia Giga. Su esposa, Clelia Grandez García, durante la usurpación de la casa le dijo al abogado de la familia que no haga problemas porque el presidente de la república es su pariente cercano. Sí, ella dijo que no le iba a pasar nada porque era prima del señor presidente de la república, Alan García Pérez. Cuando sucedieron los hechos, la Policía Nacional levantó tres atestados acusando a la familia Arzápalo de los delitos de usurpación agravada, violación de domicilio, denuncia calumniosa, falsa declaración e incluso hurto agravado. Pero la primera Fiscalía Penal de Lima no denuncia aún a los presuntos autores de los delitos para abrir un proceso judicial. Hasta el día de hoy la Fiscalía no resuelve el caso, pese a que existen pruebas documentales, pruebas testimoniales que acreditan la posesión de mis clientas del inmueble, me dicen que la fiscal ha sido cambiada, que ha venido otro fiscal y que continúan las investigaciones, pues cosa muy rara. Otro detalle que llamó la atención de la familia es que el día del violento desalojo, como una de las personas que llegó a respaldar la acción de los maleantes, fue nada menos que Flor Arrieta Rodríguez, gobernadora aprista del distrito de La Molina, quien ha sido denunciada penalmente por la familia agraviada por el delito de abuso de autoridad. Un desalojo ilegal, la participación de una mujer que se presenta como prima del presidente de la República y de la gobernadora aprista de La Molina, la instalación de un local del partido de gobierno en el local usurpado y la inacción de la justicia, hacen suponer al abogado de la familia que el caso no llega al poder judicial por presiones desde las altas esferas del gobierno. La actitud tanto de la policía como de la fiscalía, aparentemente pues su inacción de ellos, da a entender de que probablemente es familia, independientemente que sea familia, como ustedes pueden apreciar en el frontis de la casa usurpada, ahora es casa del pueblo, partido aprista peruano, o sea, todos los indicios hacen ver de que efectivamente pues son apristas y aparentemente la señora Clelia Grande García es prima del señor presidente de la República. Doña Delia Giga y su hija Angélica Kishimoto, convalecientes y asustadas, no entienden que ha pasado, como de la noche a la mañana se han quedado prácticamente en la calle viviendo de la compasión de sus familiares. Ambas exigen que la justicia tome cartas en el asunto y su caso sea llevado ante los tribunales cuanto antes. Esto es una injusticia, mi mami está enferma, ella está postrada y no camina, aparte de eso yo tengo que ayudar a la mamá, yo también estoy enferma y tengo cáncer. Y mire cómo nos han sacado, porque yo no trabajo, mamá no trabaja, y lo poco que tenemos lo estamos gastando en medicina, en eso, nada más. ¡Gracias!